Una de las anécdotas esas que me tuve que tirar, me tuve que tirar arriba, nadar allá, salir por allá, fue cuando le reventé una pelota a un muchacho. Y este muchacho trabajaba en Onda, en la agencia de Onda. Y entonces yo compré una pelota así, de esa imitación fútbol de goma, preciosa. ¡Oh! Preciosa pelota. Y viene y nos tiró la pelota y dice, «Muchacho, vayan jugando que ahora vengo, ahora me en el cuadro que ahora vengo». Ahí está. ¡Oh! Y por allá empezamos a jugar. Y si él se fue, y cuando quiso acordar levantar una pelota, así venía un centro tan lindo, que le prendí, descalzo le prendí. ¡Oh! Me quedó la pelota en la uña, el dedo a mí. Y la pelota, ¿dónde está la pelota? ¿Qué va a estar la pelota? La rompió, la rompió el canario. Y yo dice, vamos a romper la pelota, ¿no he visto? Sí, se le pegó un uñazo, dice, la pasó para el otro lado. Y tú, me corrió por todos lados, con la pelota, y tuve que tirar para el río allá, en las piedras, y salí en la punta de San Pedro allá. ¡Suscríbete al canal! Dices, ya levantó su rebote Как celebrar el cabание. ¡Sí!